Saludos, entonces, bueno, así vamos a iniciar con ustedes esta tarde, de verdad, bueno, es una tarde de mucha alegría. Nos sentimos muy contentos y así vamos a despedir esta tarde con ustedes de este día, con el almuerzo para todos. Desde la Iglesia Cristo es el camino centroamericano, Aldea San Isidro, Comitansillo, San Marcos. Mira, nada más, nosotros nos vamos a ir entonces desde este lugar para retirarnos un poco y conocer lo que es la ubicación de esta Iglesia. Aquí está la Iglesia, aquí están los líderes, aquí está el Pastor José Bravo y también otras personas que llevan a cabo estas grandes actividades. Una vez al año se realiza y nosotros estamos aquí con ustedes, entonces, con esta transmisión internacional y local también. Gracias a nuestros patrocinadores, desde la Unión Americana están patrocinando entonces esta transmisión. Gracias a nuestro gran hermano y amigo, René, bueno, vamos a mencionar a René Pérez, gracias, David Temag, Tomás Dionisio, Juan Giguán, Arturo Bravo, Fausto Bravo, Otto Bravo, Galindo Bravo, Santiago Pérez, Isaías Bravo. Y por último tenemos a Rodolfo Miranda, son los patrocinadores de esta transmisión de Zipa TV Internacional. Ahí lo tienen, entonces, así se ve esta belleza de la eterna primavera desde este lugar. Estamos nosotros instalados con ustedes, con nuestra señal internacional. Bueno, entre unos cuantos minutos ya vamos a dar inicio entonces al programa, pero antes vamos a ir con las entrevistas especiales allá con nuestros compañeros en este, en esta tarde, en este mediodía donde hoy se está recibiendo un pequeño almuerzo y así en breve vamos a iniciar nuevamente con ustedes entonces desde el interior de este templo y así vamos a finalizar nuestro compromiso del día de hoy. Y pues bueno, desde ayer empezamos, gracias René por su patrocinio, entonces en este momento vamos a ya acercarnos allá para ahí para quedarnos con las entrevistas especiales y saludos, mientras los hermanos ya se van a retirar del templo, así de saborear ese delicioso almuerzo. Saludos entonces y de verdad es una alegría estar aquí con ustedes, no es la primera vez, ya llevamos varios años que estamos cubriendo estas actividades y hoy por primera vez con estas entrevistas especiales, con estos servicios especiales, bueno solo faltaron las pantallas gigantes de última tecnología, pero en una próxima lo vamos a presentar, bueno vamos todos con las entrevistas especiales mientras presentamos estas escenas con nuestros drones. También es el camino de la aldea San Isidro Comitancio, les agradecemos entonces a nuestros patrocinadores que nos ven allá en la Unión Americana, gracias a ustedes, estamos llevando nosotros esta transmisión hasta lo más lejos, verdad, hasta los Estados Unidos, España, hace rato se reportaban con nosotros desde Chile, agradecemos a nuestro hermano que se reportaba de allá, cordiales saludos entonces a nuestros patrocinadores, también a nuestros televidentes que ya nos están viendo nuevamente, así que cordiales saludos para ustedes entonces y nosotros ya en breves instantes le llevaremos las escenas del almuerzo, ya que ya el almuerzo se está llevando a cabo en estos momentos y le llevaremos esas escenas en estos momentos. Bueno, así es como se observa entonces ya los preparativos del almuerzo, hay mucho humo, nos afecta el humo, pero nosotros le estamos llevando estas escenas para que usted observe lo que se lleva a cabo aquí en su comunidad, aquí en su aldea, como lo es San Isidro Comitancio, verdad, ahí están las hermanas haciendo estos arros trabajos y pues gracias a ellas también se está llevando a cabo el almuerzo, ya que si no fuera por ellas no hubiera almuerzo ni tampoco cena, verdad, porque gracias a las manos de nuestras hermanas se está llevando a cabo el caldito que está preparado para todos los hermanos que fueron invitados para esta actividad, también ahí están nuestras hermanas que están descansando, ya que ya han terminado de preparar los tamalitos, ahí está el tonel de tamalitos también que se puede observar, ya para la cena me imagino, porque el almuerzo ya se está por repartir, así que los tamalitos me imagino que se calentarán para la cena, y así que cordiales saludos para todos y nosotros ya nos iremos a la cocina, a la mesa especial, y bueno, pero sin antes, ahí se observan las aguas que ya se llevan hacia la mesa especial y pues nosotros le llevaremos esas escenas. Bueno, así es como vamos a ingresar entonces ya a la mesa especial, donde ya los del grupo invitado ya están disfrutando de este delicioso almuerzo, también nuestra hermana solista, nuestra hermana solista acompañada de su hermana y de su esposo, quienes ya están aquí en la mesa especial para disfrutar de este delicioso almuerzo, cordiales saludos entonces para todos los que ya nos están viendo, a nuestros televidentes, usted puede compartir nuestra transmisión también, y pues así alguien más le puede dar me gusta a esta página, y pues dejaremos el tiempo a uno de los integrantes del grupo para unas palabritas, algún saludo para ustedes que están allá en la Unión Americana. Bueno, así entonces, buen provecho entonces para todos los hermanos, ahí están ahí entonces ya van a ir destapando la Pepsi entonces para que saboree el caldito, y así nos acercamos también acá con los hermanos también acá en la mesa, como usted puede observar entonces ahí ya las aguas frías ya están ahí entonces, y también los hermanos del grupo, ahí están entonces los hermanos del grupo ahí con una Tiki, y con una Pepsi y también con, ahí están entonces ahí entonces, bueno vamos a dejar el tiempo acá, si alguien del grupo puede mandar saludos ahí, y le vamos a dar el tiempo para que ustedes puedan saludar a todos los oyentes, y los que están ahí viendo a través de Zipa TV. Bueno entonces ahí está nuestro hermano Pedro dice, el director del grupo, entonces ahí está bueno, sin ganas que él va a saborear el caldito, nosotros vamos a interrumpir porque los hermanos están viendo allá en la Unión Americana, entonces vamos a dejar el micrófono para que ustedes hermanos saluden a los hermanos que están allá. Bueno es un privilegio saludar a los hermanos que se encuentran allá en la Unión Americana, los hermanos dijeron que soy el director, pero no el director, el cantante está descansando todavía, pero nosotros aprovechando de enviar saludos a los hermanos que nos pueden ver allá en la Unión Americana, a los amigos, quizás hay muchos conocidos que están trabajando desde allá, nuestros especial saludos a nombre del grupo Elías, bendiciones a cada uno de ustedes, y a todos los hermanos que nos invitaron, estamos muy agradecidos con ellos, ahorita ya estamos disfrutando el delicioso almuerzo, bendiciones a cada uno en sus labores, donde se encuentran en este momento, nuestros sinceros saludos es decirle que se gocen en las cosas de Dios, o sea que están viendo esa actividad que están realizando aquí en San Marcos, que el Señor los bendiga y para mí es un privilegio saludar y gracias por este momento, y quizás hay otros integrantes, voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Miguel, de hablar pero quizás hay otros puede pasar por el otro lado. Bueno, son los únicos saludos que hicieron aquí en la mesa especial, y a nosotros nos encontramos nuevamente aquí en las afueras, y pues iremos con una pequeña entrevista con el pastor local, para que exprese también sus palabras, para si tiene familiares me imagino allá en los Estados Unidos, y a toda la audiencia que nos estuvo viendo hace rato, todos los televidentes se reportaban con nosotros, que bueno, entonces lo llamaremos para que exprese sus palabras hacia ustedes. Mientras viene nuestro hermano Pastor, entonces, pues ahí está nuestro hermano Rolando seguramente, ahí entonces coordinando también esta actividad, entonces nos vamos a acercar también acá en otro lado de la cocina, nos vamos a entrar desde acá en el interior, a observar también, pues los preparativos que se está preparando. Bueno, así entonces usted puede observar, entonces las hermanas que están ahí, entonces allí preparando la carne, la carnita pura, para los hermanos del, hermanos del grupo invitado, y seguramente para los invitados especiales que están ahí en la mesa, la mesa especial, dos saludos coreales para todos, y también está nuestro hermano coordinando también acá, desde el interior de la cocina, entonces usted puede observar, pues la olla de la carne, del caldo que está ahí, entonces hirviendo caliente, está entonces, y con las verduras ahí, entonces, lo que es la zanahoria, y whisky, y hasta papa también ahí, todos, y los pedazos de la carne, y acá se llevan entonces los platos, acá está la ventana, ahí está nuestra hermana ahí, entonces esperando los platos que le llevan ahí hasta la mesa, donde están los hermanos allá, así que así nosotros continuamos, mientras viene nuestro hermano, José Bravo, nuestro hermano pastor local, con otros saludos más, y así también nosotros, ya casi estamos terminando nuestra transmisión, porque, el culto terminará seguramente. Nos vamos a despedir, con estas entrevistas especiales, y hoy tenemos entonces, la presencia de nuestro hermano pastor local, de esta amada iglesia, y pues bueno, déjeme decirle hermano José, que nos sentimos muy contentos, por estar aquí con ustedes, y pues bueno, felicitamos también, a que usted está pastoreando en esta iglesia, nos comentaba hace rato, también llevaba un año, de estar trabajando aquí en esta iglesia, felicitamos hermano José, que sigue en las cosas de Dios, y que sigue más, poniendo más ejemplos para la juventud, bueno, este, desde hace muchos años nos conocemos, y estamos hasta hoy, gracias hermano José, saludo a usted a toda la audiencia, y despide este día, porque ya en la tarde, ya no va a haber entrevista, así que dejamos el tiempo con usted, para que usted exprese lo que siente, hay palabras de agradecimiento, hay saludo, lo puede hacerlo, adelante mi hermano José, y gracias por estar con nosotros. Gracias hermano, pues quiero mandar saludo, a los hermanos de Neóamericanos, también saludo aquí, nuestra amada iglesia, a todos los hermanos, que nos apoyaron, nos saludaron también, así por vida en internet, Dios bendiga hermanos, donde usted va a ver, usted va a ver, están viendo hoy en internet, gracias a Dios hermanos, por tomarme en cuenta hermanos, aquí en la iglesia, para cantar al Señor, y para orar sobre sus vidas de ustedes, porque Dios les bendiga hermanos, que están trabajando allá en la Unión Americana, por su trabajo de ustedes, que estamos aquí reunidos, junto con los hermanos, y junto con las hermanas, por su trabajo de ustedes, que estamos aquí, al frente de la iglesia, lo que es de nuestro, nuestro aldeo San Isidro, gracias hermanos, de la Unión Americana, que Dios les bendiga, que Dios la guarde, y se proteja, y trabaja, gracias a ustedes tranquila, y nosotros aquí orando por ustedes, y nosotros buscando la presencia del Señor, para ustedes hermanos, adelante en la obra del Señor, no queden ustedes hermanos, atrasada en la obra, porque el Señor dice, que si nosotros quedamos atrasada, en la obra de nuestro Dios, Dios va a burlar por nosotros, pero les exhortamos hermanos, los que están allá, en la Unión Americana, y que Dios les bendiga, y sigan adelante la obra, amados hermanos, Es un aniversario de la iglesia pues si dios nos permita a hacer todo con la boca pero en laico canan tij hermanos no hostia dios tu cacho en el pero tengo que tener manos en noche nada dios es lo que en conan dios que es también como personal como pastor de ustedes de esta iglesia pues son de que hermanos de tomar en cuenta para estarme aquí trabajando en la obra del señor son de que hermanos tuvo que apoyar y también lo que en tinta y que hermano también lo que en coxala con chavar hermanos lo que ancianos de te lo que diáconos lo que diáconices ya con la cocina son de que hermanos tujo que apoye y tujo ajo que a ganan vale que que a ganan tochtúmel es que que coxate coman dios chenana dios es lo que en conan dios kira porque tog tens matzachi cuesta pero dios qyuki y ahora de dios que que blanque chenana dios que también porque tajo línea de acuerdo que senten hermanos y en con lo que en chenana por el ministerio del señor y por un programa radial puente de agua viva de san luís timo pues chenana dios y sus ustedes hermanos que hagan y mojan que apoyar en juqui con coxate que dios tontés que chalen nam'kio knimel estando también con salas también a con herman también un chico exacto knimel es nocturro y dio dios nefio let x xinten che jau nimen che jau web x xoma en xinten ser manos chonde rey tucho apoyo adquitero a fuerza de Gracias, hermanos. 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 Estoy muy agradecido con Dios porque Dios está haciendo grandes obras aquí con nosotros en la iglesia. La verdad, hermanos, yo me encuentro muy gozoso, muy contentos, como también muy agradecido con Dios y con ustedes, hermanos. Gracias, hermanos, a todos, con todos los que proporcionaron las ofrendas al grupo, al Estéreo Vida, a Zipa TV, como también a La Solista, a otros invitados y otros gastos. Entonces, la verdad que para mí, como que a veces hay momentos que me pone difíciles porque estar enfrente de un evento como este no es fácil. A veces hay momentos de tristeza porque a veces quizá de repente no va a salir uno, a veces de repente no se va a poder. Entonces, pero con la ayuda de Dios, yo estoy confiado mucho en Dios y en ustedes también, hermanos, todos los que se encuentran en Alabama, como también unos se encuentran en Florida, en Sur Carolina, en Oklahoma, en Nueva York. Bueno, quizá no puedo mencionar los nombres del estado donde usted se encuentre, hermano, pero quizá si me está viendo ahorita. Entonces, mi sincero agradecimiento es a ustedes, también a los colaboradores quienes colaboraron para que este evento se hiciera. Entonces, la verdad que no tengo palabras como agradecerles, sino solamente, hermanos, yo quiero decirles que muchas gracias, muchísimas gracias por sus ofrendas, como también por el amor que ustedes han depositado para que un evento como este se realizara acá en esta iglesia. Entonces, como este es el segundo año del aniversario, estamos viendo como de este tipo. Bueno, en que los años anteriores hemos realizado aniversarios, pero no como esta. Entonces, pero ya el año pasado se vio que ustedes dieron cantidad también y hoy en este año estamos viendo que sí se está llevando un evento grande. Entonces, lo que les quiero decirles, hermanos, que depositemos nuestra fe en Dios, porque solamente Dios es el único Dios, el quien hizo los cielos, quien hizo la tierra y el quien nos hizo a nosotros, porque nosotros somos la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen para que nosotros podamos servirle a Él como a Él se le merece. Quizá a veces fallamos, hermanos, pero debemos de tratar la manera como de no caer de una vez al suelo, sino tenemos que tener freno, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir, aunque hay problemas, hay luchas, hay críticas. A veces pasamos momentos difíciles, pero no es por eso lo vamos a dejar a Dios. Hay una porción donde dice que podemos tener amigos acá en la tierra, podemos tener amigos, pero ese amigo nos puede volver en contra, pero el único amigo que siempre no falla con nosotros se llama Jesucristo. Ese es el mejor amigo donde podemos depositar nuestra fe, nuestra esperanza, porque Él nunca falla. Entonces, mi sincero agradecimiento a ustedes, hermanos. Como les estaba yo mencionando cuando le di la lista de las nóminas a todos ustedes, quizá si no me di cuenta donde fallé, quizá se quedó uno sin mencionar su nombre, sin mencionar su cantidad, o lo mencioné lo que no es, llámame o con su familia, llámalo y que me avise. Hoy mismo todavía lo podemos rectificar y creo que en el culto que se va a empezar de 2 a 5, creo que me van a dar otro tiempo de dar los nóminos. Entonces, ahí lo podemos rectificar, hermanos, y si todo está bien, entonces ustedes ya lo saben. Entonces, pero lo que les quiero decir, hermanos, esta no es la primera vez, ni va a ser la última vez. Lo que les quiero decir, que sigamos luchando, sigamos luchando, llevando un evento como este, porque los agradecimientos que nosotros hacemos es a Dios, no al hombre. A veces la gente dice que es que ellos le están dando al pastor, no, es que ellos le están dando al grupo, no, pero nosotros ya sabemos dónde trabajamos, con quién trabajamos, quién es nuestro patrón, ya lo sabemos. Entonces, no hay necesidad que nos digan, aunque la gente critican, aunque la gente dice otra cosa, nosotros ya lo sabemos a quién le estamos sirviendo. Entonces, mis queridos hermanos, mi sincero agradecimiento a todos, a todos. Nosotros, el hermano que proporcionó la cantidad, el más grande y hasta el más chiquitín, hasta el más pequeño, mi sincero agradecimiento, porque aquí, centavo por centavo, juntamos la cantidad, lo que se, para ajustar lo que es la necesidad que estamos viendo acá. Entonces, así lo estamos haciendo, centavo por centavo, no importa que la cantidad que usted dio, hermano, hermana, amigo, vecino, paisano, donde usted se encuentra, yo sé que Dios lo ha bendecido. Yo sé que Dios hizo favor de llevar a usted en el lugar donde usted está parado ahorita, donde usted está sentado ahorita, donde usted está en el descanso ahorita. Esa es la voluntad de Dios. No es porque usted ha sido bueno, sin que Dios así lo quiso con usted. Solamente les quiero decirle que sigan luchando, traten la manera de ahorrar sus centavitos, porque esa es la meta. Llegamos allá, pero debemos de hacer algo, debemos de hacer algo bueno, tanto con Dios, tanto en nuestra vida lo material, porque recuerdan muy bien, cuando Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, espero que seas prosperado en tu ministerio y en tu vida material, dijo Pablo a Timoteo. Entonces, nuestro deseo es prosperar, no perder, porque a veces pasa cuando nos vamos de aquí, llegamos allá, nos perdemos, nos desviamos, dejamos las cosas de Dios. Entonces, no es la voluntad de Dios así, sino que lo que Dios pide a nosotros, dar el corazón, seguir, dar lo bueno, hacer lo bueno para Dios. Pero a veces, muchas personas, el bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Entonces, hasta dónde estamos entonces, hacemos el mal, pero lo que les quiero decir, que no nos cansemos de dar a Dios, porque lo que es de Dios, es de Dios, y lo que es de César, es de César. Entonces, así de esta manera debemos de actuar con nuestra forma, con nuestra actitud, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esas son mis palabras a ustedes, hermanos y hermanas, a los vecinos, también estoy agradecido. Bueno, con las palabras de nuestra hermana, entonces, nosotros continuamos entonces acá, ahí entonces, ahí buen provecho para todos. Allí vienen entonces las hermanitas, allí entonces con sus trastes, ya van, pues acá, allí van a salir sacando sus trastes acá en la cocina, entonces, allí usted como puede observar, entonces, saludos cordiales para todos los patrocinadores de CIPA TV Canal 14, entonces, allí usted como puede observar, también con nuestro hermano Rolando, hay mucho humo acá. Pero hermano, hermano, vamos a dar el tiempo para nuestro hermano Rolando, para que él también dé sus saludos a la familia, porque hace rato nos estaba reportando una de las familias de él, que está allá en la Unión Americana. Los que estamos viendo, estamos en el horario del almuerzo, estamos dando de comer a todos los hermanos vecinos también, que ya están presentes acá, pero hay un poco de problema, está bien fuerte el humo, hermano, siempre todas las hermanas del diaconice y todos los que trabajan de la cocina, están sufriendo un poco fuertemente por mucho, mucho viento, hermano, pero es una gran bendición, también es una esfuerza y también mi integra salud a los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos y Dios les bendiga, ánimo para ustedes también, ustedes estuvieron con nosotros juntos aquí con la iglesia. Entonces, realmente, hermanos, estamos realizando el aniversario de los 41 años y si Dios quiere, hermanos, siempre, ojalá que así nos unimos el próximo año. Hermanos, pues Dios les bendiga a todos ustedes que van a ver, están viendo en esta hora de la tarde, pues realmente hay un gran multitud, se vinieron acá, hermanos, estamos coordinando fuertemente, hermanos, y realmente todas esas obras de Dios es un poco duro, tal vez ustedes están viendo en las hermanas, están dándolos vueltas, repartiendo las comidas, hermanos, para dar de comer a todos los hermanos, pues realmente están, Dios les bendiga a CPTV, están llevando ese evento, hermanos, para dar de conocer en norteamericano, pues Dios les bendiga, Dios nos han dado muchos medios como para llevar ese evento, hermanos, pero Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, así hemos escuchado entonces las palabras de nuestro hermano Rolando y pues nos encontramos ubicados aquí en la mesa general, donde ya la primera tanda de hermanos ha pasado a disfrutar de este delicioso almuerzo, que sí se ve riquísimo. Ahí podemos observar los platos y nos podemos acercar, ¿verdad?, para que usted... Bueno, así también se observa también las hermanas que ahí están allí, bueno, seguramente ya se cansaron de estar de trabajar acá en la cocina, ahora de ahí están allí, bueno, pues refrescándose un poco también abajo del sombra, porque hay mucho calor acá y aparte hay mucho humo. Así que saludos. Bueno, ahí están nuestras hermanitas, entonces ya haciendo fila. Hay más mujeres que hombres, hoy en día las mujeres nos están ganando y los hombres se están quedando atrás, pero así las hacemos competencia, ¿verdad, mi hermana? Un saludito para los que están en los Estados Unidos y tienen familiares, ¿no? Bueno, pero sí está rico el almuerzo, dice. Así que cordiales saludos para todos. Entonces ya son las últimas escenas que leyeron. Bueno, así nosotros continuamos entonces, acá pues en la cocina, entonces ya vienen también las palabras de nuestro hermano Solista, que es... Muy buenas tardes hermanos y hermanas, ya que estamos aquí frente de la iglesia, donde estamos realizando la actividad. Usted, hermano y hermana, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora de la tarde, se encuentre en ese lugar de los Estados Unidos, ya que nosotros estamos felices, contentos de estar en este lugar y en esta amada iglesia, bendiciendo al Padre Celestial, bendiciendo a nuestro Señor. Cumpliendo los 41 años de la iglesia, estamos felices de realizar esa fiesta espiritual en este lugar. Saludos para todo el pueblo de Dios y ya estamos para el último actividad en esta fiesta espiritual. Así que les invitamos a que ustedes también pueden participar o pueden escuchar o pueden venir en esa fiesta de la clausura de la fiesta espiritual. Así que saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en este lugar, ya que estamos aquí donde, frente de la iglesia, y saludos para todos nuestros hermanos que se encuentran en ese lugar. Saludos para todo el pueblo de Dios y será en otra oportunidad les podemos saludar. Amén. En esta hermosa tarde, pues, nos saluda en el nombre de nuestro Dios todo poderoso, de parte de su servidor, hermano en Cristo, Seferino Bail Ramírez, cantante evangelista. Estamos saludando a nuestros hermanos allá de Unión Americana, como allá por Nueva York y por La Bama y otros lugares, departamentos de los Estados Unidos, pues, que Dios les bendiga. Queremos decirles nuestros saludos. Queremos saludar a la familia Armando, Jigüen Dionisio, allá de los Estados Unidos, sin duda que nos estén escuchando, y también a Romer, también la familia Jigüen Dionisio. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga. Si usted me está escuchando, pues, recibe un saludo de parte de su servidor, hermano en Cristo, lo que es esposa de la familia Lucía Dionisio Jigüen. Entonces, esperando que Dios les bendiga, que siga adelante trabajando, buscando su bienestar, pues, le agradecemos mucho por toda nuestra hermana Armando, ¿verdad? Pues, le agradecemos por este gran apoyo que nos han dado, pues, no podemos pagarle solamente con las palabras. Le agradezco mucho a Armando y también a Romer, también estamos muy agradecidas de parte de su servidor, como Zeferina Bail Ramírez, cantante evangelista, y también a Dios, gracias, que Dios les bendiga. Solamente mis palabras y que Dios les bendiga de parte de su servidor. Muchas gracias y que Dios les bendiga a esta hermosa tarde. Amén y Amén. Así hemos terminado entonces con nuestras entrevistas especiales y saludos. Estos son los últimos saludos para esta tarde. Ahora nos vamos hacia el interior del templo para dar inicio al último programa y así vamos a clausurar y así vamos a terminar el día de hoy nuestras actividades y nuestro aniversario también de esta iglesia. Vamos entonces hacia adentro y, bueno, bueno, saludos y gracias por estar con nosotros. Saludos a todos. Esperamos que les hayan gustado estas escenas muy bonitas que les hemos presentado para todos ustedes. Amén. Amén. Saludos, entonces, vamos a iniciar con ustedes desde la iglesia centroamericana. Cristo es el camino, aldea San Isidro, Comitancío San Marco, los últimos pueblos adhéreos que le estamos llevando a continuación para todos ustedes. Gracias a Aide Framo, lo está viendo desde Alabama. También le mando un saludo cordial a su tío Enrique. Rosales Quirino, dice, buena transmisión. Dice, para TV, gracias por los ángeles California. Soy de los cimientos Comitancío. Saludos a todo el pueblo de Dios. Dice, gracias también Evelyn Mauricio. Con provecho, Dios lo bendiga. Dice, lo solo que no me invitaron el almuerzo. Dice, bueno, venga todavía por acá porque hay más chihuacos por acá. Riquísimo, ¿verdad? Un caldito con verduras acompañado ahí. En este momento, entonces, bueno, ya estamos aquí desde el interior del templo. Vamos a ingresar entonces con ustedes. Saludos y bienvenidos. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y muchas veces le damos oportunidad a nuestra carne. Pero pedimos en esta hora, Cristo de la gloria, restaura esas vidas, Señor. Yo te pido por mi hermana Rosario, fortalece el corazón de mi hermana Rosario. Señor, fortalece el corazón de tu hija, Padre. El corazón de sus hijos, de sus hijas, Señor. Esta transmisión también es patrocinada por las siguientes personas. Bueno, patrocinadores de Leonardo Gómez y su grupo. Altea, desde Altea, Pacho Lemau, Kichén. Y de la emisora Estéreo Vida, como también es IPA TV, Canal 14. Los patrocinadores son el Santiago Pérez de Magi Familia. Colaboró con 25, bueno, acá nos dice, bueno, dólares, sí, 25 dólares. También, o 250 dólares, creo, 250 dólares. David de Magi Familia, 300 dólares. René Pírez y Familia, gracias René, 300 dólares. Juan Pírez y Familia, 300 dólares. Tomás Dionisio y Familia, 300 dólares. Arturo Bravo y Familia, 300 dólares. Fausto Bravo y Familia, 300 dólares. Otto Bravo y Familia, 300 dólares. Galindo Bravo y Familia, 300 dólares. Isaías Bravo y Familia, 150 dólares. Victorino Gómez y Familia, 300 dólares. Roxana Timach, 200 dólares. Wilmer Romeo Pírez, 300 dólares. Marvin Bravo, Pírez y Familia, 300 dólares. Rodolfo Miranda y Miranda, desde Nueva York, 300 dólares. Son 14 desde el estado de Alabama y uno en Nueva York, que es nuestro hermano, este, Rodolfo, perdón. Bueno, también tenemos ahí a Victorino Pírez y Emilsa. Temas y su familia, 300 dólares. Roxana Pírez, Gihuan, 200 dólares. Wilmer Pírez, Gihuan, 300 dólares. Marvin Bravo, Pírez y su familia, 300 dólares. Ahí tenemos entonces los patrocinadores de esta transmisión. Saludos cordiales para todos. Gracias por estar con nosotros. ...establecido para el ser humano, para la humanidad, para la iglesia. Y de cómo también lo que Dios dijo, lo que Dios dejó claro, eso es lo que se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el único que puede decirnos a nosotros qué tenemos que hacer es el Señor y nadie más. ¿Ya? Pero, cuando nosotros nos preguntamos y evaluamos, aún hasta el día de hoy, yo no sé, hermano, yo no sé, hermana, cuando usted se sienta aquí en una sesión de la iglesia, o se sienta en una sesión del consejo, yo les pregunto, mis hermanos, y les digo lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes preguntan y dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a evangelizar? Y ustedes dirán, chale, ese hermano lo hizo otra vez con su evangelismo. ¿Va? ¿Alguna vez usted se sienta en la sesión del consejo y dice, bueno, hermanos, hoy, en este mes, o en este año, el plan de trabajo va a ser, hermano, en el que vamos a estar saliendo a evangelizar dos veces por mes? ¿Va a eso en los planes de trabajo? ¿Ya? Y cuando se lleva a cabo, y se lleva a cabo esa actividad, y decir, hermano, este mes, es el mes en el que nos toca ya salir a nuestros primeros dos días de evangelismo. ¿Y cuántos vienen de los que están aquí el día de hoy? ¿Vienen todos? Hace unos años, no tiene mucho tiempo, creo que tiene dos años, de pronto, me enviaron una foto en el tema del internet, aquí, y cuando me llevaron la foto, o vi la foto, decía, gloria a Dios. Llegaron 100 hermanos a la una de la mañana, para fundir la terraza del templo, y llegaron 50 hermanas a cocinar el desayuno y el almuerzo de todos los que trabajaron para fundir la terraza del templo. Y decían ahí, gloria a Dios, que Dios bendiga, y todo lo que decían. Entonces, les hice una pregunta, porque estaba así en el internet, y les hice una pregunta. Y si yo llego, y necesito a esos 100 hermanos, y esas 50 hermanas, para que vayamos y evangelicemos ese lugar, ya no me contestaron, hermano. Ya no me contestaron. ¿Qué pasó? Todos aquellos que estaban comentando y publicando y diciendo, que bueno, si quieres los hermanos vinieran aquí, aquí necesitamos que nos ayude. Pero cuando yo escribí eso, ninguno comentó nada. Cuando el Señor, en el libro de Mateo, capítulo 4, y en el versículo 19, nos damos cuenta nosotros, leamos el versículo 18 antes, ya, cuando nosotros venimos al capítulo 4, versículo 18 de San Mateo, vamos ahora al Nuevo Testamento, y nos vamos a encontrar que somos desafiados por algo que el Señor quiso llevar a cabo, y llevó a cabo porque a eso vino. Dice el capítulo 4, versículo 18 así, Andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque, ¿qué eran, hermanos? Ah, eran pescadores de hombres, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y qué pasa? Y os haré pescadores de hombres, versículo 20. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hermano de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Hermano y hermana, cuando nosotros comenzamos a ver lo que Jesús comenzó a realizar, y la acción que Jesús empezó a llevar a cabo, precisamente, al ver a estos hombres, la pregunta es, ¿para qué los llamó? ¿Los llamó para pescar? ¿O los llamó para sordinar el culto nada más? ¿Ah? ¿Para qué los llamó? ¿Los llamó para pescar? Ahora, ¿a usted, para qué Dios lo ha llamado? ¿Ah? ¿Y cuántos pescadores hay en esta tarde? Señor Jesús, y así usted ya quiere que Cristo venga. ¿Ah? Vea, ¿para qué llamó Jesucristo a estos hombres, del cual la Biblia dice que ellos fueron obedientes o fueron desobedientes? No vemos a un Pedro y a un Andrés aquí, dice el texto, así, pasando de ahí, vio a otros dos, versículo 21, regresemos al versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Regresemos al versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Cuando Dios vio a Pedro, cuando Jesús vio a Pedro, y vio a Andrés, de inmediatamente, lo llama, y lo llama, para que sea un pescador de hombre, cuando Dios vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, lo llama, para que también sean pescadores. Cuando Dios vio a usted, y a mí, ¿para qué creen que nos llamó, hermanos? Nos llamó para pescadores de hombres también. Nos llamó, para que seamos también, aquellos que tenemos que anunciar, y llevar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Con Pedro, Andrés, con Jacobo, y con Juan. Según lo que dice, el versículo aquí, el versículo 20, hablando acerca de Pedro, y de Andrés, dice, ellos entonces, dejando al instante, las redes, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? Les siguieron, parecido, a los hermanos, de San Isidro. Iguales a los hermanos de San Isidro. ¿Ya? El Señor los llama, y ni lento, ni perezoso, ¿a dónde voy a evangelizar el Señor? ¿Sí, verdad? ¿Qué hace el Señor aquí? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Jesucristo? El Señor solamente le dice, venid en pos de mí, y los quiero hacer pescadores de hombres. Y aquí lo dejaron tirado a su red, vámonos pues Jesús, aquí estamos. Pero yo siento que si el Señor llamara a uno de aquí, lo primero que diría es, Señor, hoy no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Ay, Señor, es que hoy tengo calambre, no aguanto a caminar, Señor. Ah, Señor, lo que pasa es que tengo dolor de cabeza, Señor. Si me das para una mi aspirina, entonces sí. ¿Ya? Pero usted y yo, no estamos viendo a un Pedro, y a un Andrés aquí que esté poniendo pretexto, estamos viendo a un Pedro y a un Andrés obediente al llamado del Señor, porque dice el versículo 20, ellos entonces dejando al instante. Si yo vendría, si yo vendría en una próxima, y los hermanos me invitan, y tal vez por eso ya no me invitarían, ¿verdad? Pero si los hermanos me invitan, y les digo de esta manera, bueno, hermanos, vamos a tener culto en la mañana, ¿sí? Ah, va, pero el culto en la mañana no se va a realizar. Que vengan todos, que vengan todos. ¿Qué? A las nueve, ¿ya estarán todos? Sí, a las nueve. A las nueve y media, todos vamos a salir, y vamos a ir a evangelizar, y el culto lo vamos a hacer en la tarde. ¿Qué crees, hermanos? ¿Qué pasaría? Híjole, yo siento que la mayoría agarra a sus panates para ir a pastorear sus orejas otra vez, o ir a cortar zacate para sus caballos y sus baños. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el evangelismo, que es el trabajo mejor pagado delante del Señor, es el que menos hacemos nosotros. ¿Lo entiende? ¿Ya? El evangelismo, que es el mejor pagado delante del Señor, es el que menos hacemos nosotros. ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿Eso nos lleva a una pobreza espiritual? ¿Y a dónde nos lleva eso? Nos lleva, hermano, a una gran necesidad, que no podemos satisfacer, a menos que no obedecemos, así como obedecieron estos hombres, del que habla la Biblia aquí. Cuando el Señor está llamando en el versículo 22, o versículo 21 dice, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca, y a su padre, y le siguieron. ¿Qué le parece hermano? ¿Qué le parece hermano? Otros dos hombres obedientes, ¿ya? Otros dos hombres dispuestos, otros dos hombres, que en lugar de oponerse, que en lugar de hacer las cosas a su manera, lo hicieron tal y como el Señor los llamó, por lo cual los había llamado y seleccionado para hacerlo. ¿Sabe qué? Está buscando Jesucristo el día de hoy. Está buscando pescadores de hombres. Está buscando pescadores de mujeres. ¿Sabe qué? Está buscando Dios, el Jesucristo el día de hoy. Está buscando a hermanos y hermanas, que cuando el Señor los llame, puedan decir, eme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. ¿Cuántos están dispuestos hermanos? ¿Cuántos están dispuestos? Vamos a ver. ¿Qué dice hermano? Que en el tema de las misiones a México, los hermanos que me acompañan, cada uno pone de su bolsa, hasta para un dulce si quiere. Porque ahí nadie en paga hermanos. Ahí nadie en paga. Ahora, usted se animaría y usted diría, yo me voy hermano Luis, yo me voy a evangelizar a México. Pero yo le digo de una vez, hermano, lo que sí no le doy dinero, porque no tengo, pero se anima usted a ir así. No, yo sé que no se anima. ¿Sabe por qué no se anima? Porque todos están iguales. Todos van por ese camino. Todos dicen, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Yo tengo mucho que hacer en mi casa. Pero, ¿sabe qué ocurre? Que nosotros no hemos entendido que el que nos está llamando es aquel que llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y ese mismo que llamó a Dios es el mismo que nos llama a nosotros. Pero, ¿en dónde se ha desviado la iglesia? ¿Pero de qué se ha desviado la iglesia? ¿Pero por qué se ha desviado la iglesia? ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno mira a una iglesia desobediente, una iglesia que no entiende a qué y por qué el Señor lo ha llamado, capítulo 6, versículo 19 de Mateo, una hoja o dos hojas de su Biblia hacia adelante, ¿sabe qué dice la Biblia? En San Mateo 6, 19, no hagáis tesoros. ¿En dónde? Hermano, ¿y dónde está nuestro tesoro? ¿Ah? ¿Es aquí en la tierra? A ver, levanten la mano a los que tienen su tesoro aquí en la tierra. ¡Levanten la mano! A ver, levanten la mano a los que tienen su tesoro aquí en el cielo. ¿Y qué se hace para tener tesoros en el cielo, hermano? ¿Qué se hace para tener tesoros en el cielo? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Y todo lo demás que va a pasar vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es palabra de Dios, no es mi palabra. No dice ahí, el libro de Luis Humberto Morales, no dice eso, dice las palabras de Jesucristo. Si usted lo cree, entonces ya no se quede de brazos cruzados aquí. Si usted lo cree, entonces ya no se quede sentado en su casa. Si usted lo cree, entonces busque más de Dios. Si usted lo cree, entonces entreguémonos más a las cosas de Dios y trastornemos al mundo con la palabra, en lugar de que el mundo nos trastorne con sus artimañas. ¿Lo entiende, ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo entendemos? Yo estoy tratando de explicárselo para que usted vea lo que la palabra de Dios dice. Cuando el Señor dice de esta manera, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Y nosotros qué decimos? Si yo le pregunto a usted, fíjense, hermanos, para las campañas de abril, creo que vamos a necesitar, si no estoy mal, como cerca de 40 mil quetzales. Y si yo vengo aquí a San Isidro y le digo, hermanos, necesitamos esos 40 mil para las campañas a México en abril. ¿Usted cree que junto a los 40 mil aquí? ¿Ah? Hacían y lo repartían. Pero el día de hoy, con nosotros, en lugar de vender para repartir, queremos que nos den. ¿Es cierto o no es cierto? Hermano, es que a nosotros nos está costando entender que nuestros tesoros no son en esta tierra. ¿De qué sirve? Que usted compre todo el terreno que existe en San Isidro si cuando va a estar en la presencia de Dios no va a ser que más que un pelado que no va a tener nada. ¿De qué sirve? ¿Ya? Si usted y yo empezamos a sembrar y empezamos a sembrar para la gloria de Dios, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa, mi hermana? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero lo voy a decir aquí y espero que aquí sea todo lo contrario. A veces han llegado conmigo, hermanos, y dicen, hermano Luis, quiero que ores por mí, fíjese que me voy a ir para Estados Unidos y si yo paso, yo sí nunca voy a dejar de ofrendar, yo sí voy. Y todo lo que prometen, ya cuando están allá, ¿quiénes son, hermanos? Aparecen que tienen dos, tres mujeres, aparecen que te están dándole el guaro porque como ahí sale más barato por mayor, entonces hasta tienen una bodega de cerveza en su casa, ¿ya? ¿O no es así, hermanos? ¿Ya? Tienen una refrigeradora, pero no para comida, sino para cerveza, para guaro, ¿ya? Tienen ahí una sumesita de noche, pero no para poner una, una, una lamparita, sino para poner cigarro y su cenicero ahí de una vez, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvida lo que un día prometemos y decimos que vamos a hacer? ¿Por qué? Y cuando uno mira, el texto dice, no hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orinco rompen, el Señor nos invita, nos dice, nos llama a que nosotros hagamos tesoros, dice, de esta manera, el versículo 20, sino hacer tesoros, ¿en dónde, hermano? En el cielo, porque los tesoros en el cielo son eternos, pero los tesoros en la tierra se pudren, así como usted y yo al morir nos vamos a podrir también, ¿o no? ¿O quién de ustedes no se va a podrir? Allá donde yo vivo, una señora que estuvo 25 años en Estados Unidos, ¿ya? Hizo una bonita casa, hermosa casa, dejó terrenal y, ¿sabe? Después de estar 25 años allá en Estados Unidos y después de venir y haber hecho su casa y su terreno, vino a morir y ya solo vino a estar en su casa 20 días, pero enfermo, enferma, porque después de 20 días que vino, ya murió, ¿ya? ¿Y usted qué cree? ¿Cuánto se llevó de su casa? ¿Ah? ¿Cuánto se llevó de sus terrenos? ¿Y a dónde fue a parar? No fue a parar al cielo, fue a parar al infierno porque nunca entregó su corazón a Cristo Jesús, ¿qué le parece? ¿Ya? ¿Cuál es la realidad de la palabra? La realidad de la palabra dice, sino hacer tesoros en el cielo donde ni la polía ni el aurín corrompen y donde ladrones no minan ni hurta. Ahora vea lo que dice el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón. La iglesia hoy no tiene su corazón en las cosas de Dios y ¿sabe por qué? Porque sus tesoros no están en el reino celestial. La iglesia tiene sus tesoros en la tierra y por eso su corazón está en la tierra y no siente amor por la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso es lo más triste, eso es lo más doloroso, mi hermano. Yo quiero invitarlo a usted, mi hermano y mi hermana, a que recapacite, a que tome muy en cuenta lo siguiente. Usted que está escuchando, usted que está viendo, mi hermano y mi hermana, siempre en el reino celestial, siempre en el reino celestial porque al sembrar en el reino celestial usted está haciendo tesoros eternos.